Bueno, tengan ustedes buenos días. Queríamos comentarles que, bueno, así como impacto, primero la niña está bien. Se le dio el alta toxicológica por parte del Hospital de Pediatría y el Hospital Gutiérrez, que trabajamos en forma conjunta desde el punto de vista toxicológico. Además del Hospital Gutiérrez, es el de referencia en cuanto al servicio de toxicología. El niño entró hace 36 horas, a las 23 horas, con un antecedente de ingestión de una sustancia según el relato de sus padres. Esta sustancia era una sustancia blanca que se encontraba dentro de una bolsita, estaba con un relato de que estaban en el patio del vecino o en la vereda y deciden acudir a la guardia. Bueno, al llegar a la guardia, por el relato mismo, uno presume que es una sustancia y ante la duda de que si es tóxico o no, inmediatamente ingresa a terapia intensiva. Pero sí tenía algunos síntomas, signos clínicos. Estaba una frecuencia respiratoria elevada, una frecuencia cardíaca elevada, estaba rubicunda, estaba algo excitada. Se consulta directamente con el Hospital Gutiérrez y comienza y se presume que es tóxico, consumo de tóxico, que posteriormente se confirma que es cocaína positiva en los tóxicos en la vida. En ningún momento, como dijeron por ahí algunos medios, que sufrió una convulsión o tuvo un estatus convulsivo, eso es mentira, mi niña en ningún momento perdió el conocimiento.